Yo solo sé lo que traigo en el alma muy dentro Y ahora mi pensamiento está lejos de aquí Y estoy llorando de rabia y arrepentimiento Estoy entre un peroneto y que nunca vení Como fui a caer con una mujer que vino a burlarse de ti Para alto estoy pues así ofrecí a mi chacita querida Y voy para siempre allá donde el sol un día me viera nacer Mañana he ganado ahora aquí perdé Ya no me vuelves a ver Yo sé que todo en la vida tiene su razón Pero esto es algo que nunca pude imaginar Como fui a caer con una mujer que vino a burlarse de ti Para alto estoy pues así ofrecí a mi chacita querida Me voy para siempre allá donde el sol un día me viera nacer Allá he ganado ahora aquí perdé Ya no me vuelves a ver Gracias ¡Gracias! 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 Ok, como no he terminado.